Minimizar los efectos de la contaminación, sobre todo en las grandes ciudades, es una de las prioridades tanto del Gobierno como de la Unión Europea y por eso las normas para evitar este fenómeno son cada vez más estrictas. De hecho, las emisiones contaminantes procedentes de los motores de combustión de los vehículos resultan decisivas y por eso el control en la ITV es cada vez más minucioso, algo que ocurre desde marzo de 2019 cuando se instauraron nuevos protocolos en la prueba de gases. Lo cierto es que estos dos contaminantes son muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente y por eso desde las ITV están analizando de qué forma se podría comprobar estas emisiones. Lo primero a tener en cuenta es que cuanto más antiguo es el vehículo, más contamina. Así, los que son Euro 5 y algunos Euro 4 equipan sistemas anticontaminación que reducen el tamaño de las partículas y los niveles de NOx, pero en la actualidad es imposible acceder a los resultados de las emisiones en condiciones reales de circulación. Las partículas sólidas, además de contaminar el aire y propiciar la formación de nubes de humo en las ciudades, son muy cancerígenas. Su tamaño resulta decisivo y de hecho las más peligrosas son las de menos de 10 micras, ya que son capaces de entrar directamente en el riego sanguíneo sin ser filtradas. Según detallan los protocolos de homologación de los vehículos, no establecen que se deban comprobar las emisiones contaminantes durante todo el ciclo de vida de un motor. Esto supone que se deba realizar un proceso de ingeniería inversa para definir el procedimiento de medida de partículas sólidas durante la ITV.